Es importante que las personas crónicas se mantengan bien controlada su enfermedad en estos tiempos calurosos, deben evitar la deshidratación y con la entrada del invierno llegan a incrementarse las enfermedades, entre ellas las pulmonares, dijo el doctor Jorge Manzanares. Con el clima como tenemos ahorita que está muy caliente, tienen que tener bastante precaución los pacientes crónicos, hipertensos, los diabéticos y los cardiópatas y los que padecen de enfermedades renales, son los que debido a la deshidratación, al calor, al golpe de calor, eso altera mucho la presión arterial, afecta el corazón, afecta los riñones, tienen que tener bastante cuidado, mantenerse bastante fresco, buscar frescura, no caminar mucho que no le dé mucho al sol y toda cosa, pero también estamos entrando al invierno, ya estamos como dicen en la puerta del invierno. En este caso se recomienda que tengan más cuidado las personas que tengan enfermedades pulmonares, más que todo las pulmonares y las dermatológicas. ¿Por qué? Porque ahorita se aumentan los índices enormemente de faringitis, amigdalitis, faringomigdalitis, neumonía, bronquiolitis, hay mayores ataques de asma, crisis de asmática, las enfermedades dermatológicas lógicamente, ¿entendés? Y no hay que olvidar las enfermedades por vectores, debido a que con la lluvia vienen los nidos para los zancudos y todo, entonces por eso es importante que mantengan sus recomendaciones, que mantengan sus medidas de seguridad, su limpieza es importante, los cuidos sobre todo que tengan prioridad con los más niños, con los más ancianos y los pacientes que ya tengan enfermedades crónicas. Manzanares también destacó la importancia de participar en las jornadas de vacunación para tener una inmunidad fuerte ante las enfermedades. Es importantísimo, ¿verdad? Para que así las personas tengan una inmunidad más fuerte y así prevenir las enfermedades, no estar tratándolas hasta que ya tengan la enfermedad, sino evitar que te de ando. Ahorita, por ejemplo, se están poniendo, en estos días están ahorita en jornada de vacunación en niños menores de 6 años, está fuerte la jornada de vacunación con los niños menores de 6 años, poniendo las vacunas que les faltan, de acuerdo a sus cartillas de vacunación, y cada persona, pues cada mamá debería también a su niño vacunarse cuando le toca, a los que tienen menos de un año, pues siempre tienen que ver que tengan sus 3 dosis de la pentavalente y todo. Es importante porque también siguen las jornadas de vacunación contra el coronavirus, siempre se están dando y eso es importante también, porque así se aumenta la inmunidad, se está dando la inmunidad rebaño y eso es importante en la población, porque mientras más alta la inmunidad, menos problemas vamos a tener con el coronavirus y menos índice de mortalidad.